bueno gente bienvenidos a un vídeo más de sergio mi colecciones acá mostrarles lo que son las latas de nesquí que son de la colección de mi señora y los muñequitos ahí están los de nesquí esta lata de nesquí que es de 1987 para que la vean esta lata esta es de 1990 esta lata que es del 2011 esta latita que es de 1984 esta vez que es de una edición limitada que salió hace poco 2023 2023 a ver a esta a esta que esta es de 1980 y tenemos esta que es que es del 99 esta es la colección de latas nesquí que tiene mi señora y los muñequitos ¡Suscríbete al canal!